Siempre tenemos muchos años y aquí estaremos, el Día de las Madres, el Día de San Valentín. Y el Día del Padre. Y el Día del Padre también. A nosotros nunca nos recuerdan. Pero este año nos comprometemos con una serenata cantada por mi persona el Día del Padre. Tremendo, pues ya escucharon. Canal 12 hizo entrega de los premios a los ganadores de las diferentes dinámicas del 14 de febrero. Kenia Mora López y Yesenia Carolina Pérez fueron las beneficiadas de pasteles patrocinados por Don Panito. Asimismo, Sol García Hernández del barrio Camilo Ortega y Ramor Martínez del barrio Miguel Gutiérrez fueron los beneficiados con un desayuno para dos, patrocinados por Delicias Catrachas. Además, José Luis Morales Salas del barrio Linda Vista Norte y Saturdina del Carmen López del barrio Oscar Turcio salieron beneficiados con dos certificados de desayunos de pupucería quechivos. César David Salazar Sánchez del barrio Tierra Prometida y Aurelio Francisco Muñoz Guido fueron los beneficiados con un desayuno en cafetería en Fe Café para dos personas. Por otro lado, Curvas Plus Size Boutique obsequió dos sorpresas para damas, siendo las beneficiadas Gloria Espinosa Pavón del barrio La Reynaga y María Elena Sobalbarro del barrio Francisco Mesa. Además, en la dinámica se unió Univetza, quien patrocinó certificados por 15 dólares en concepto de accesorios, alimentos o vitaminas para mascotas. El beneficiado es el señor Tomás Octavio Gutiérrez del residencial Las Brisas. También se rifó un masaje a Ayuveda, donde Erika Funes Álvarez, del barrio Laureles Norte, salió favorecida. Felicitaciones a los ganadores de las diferentes promociones y los invitamos a seguir en sintonía de Canal 12. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.